hola amigos cómo están yo soy crixe y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo para este canal y bueno amigos estamos acá en la segunda temporada del capítulo 4 primer vídeo para farmear experiencia de esta temporada primer vídeo de muchos de muchos y esperemos llegar al objetivo lo más pronto posible por ahí voy a tirar una tabla que supuestamente me dijeron que son los objetivos diarios de nivel para poder completar los 200 niveles que es mi objetivo así que voy a ver si lo subo a alguna de las redes sociales si le quieren pegar una ojeada ahí lo van a tener son dos imágenes una para el objetivo 100 de nivel 100 y el otro para objetivos de nivel 200 así que si le quieren pegar una chismoseada ahí va a estar así que bueno amigos vamos a empezar como siempre esta vez tenemos seis botones recuerden que esto se hace antes de empezar el battle royal yo ya jugué una partida de battle royal así que no creo que me dé la experiencia que me tiene que dar así que por segunda recomendación no se dejen llevar por la experiencia que me da a mí nunca porque yo juego todos los días trato de jugar siempre y a mí no me va a dar el máximo de experiencia por esa misma razón así que ustedes háganlo antes de empezar battle royal duelo cualquier cosa y van a aprovechar al máximo la experiencia que le da el modo creativo y recuerden que esto no es algo que los lleve a que fortnite lo bane porque es algo que implementó para que nos animemos a jugar más creativo así que bueno amigos después de esta pequeña introducción vamos para aquí código de isla pegamos acá el código de la isla y es 78 80 0 5 52 24 40 y 2 le damos enter recuerde antes que nada fíjense bien la versión que tengo yo que esta versión 17 y tiene que tener el icono de xp si tiene la versión 17 van a ser los mismos los mismos botones si no tiene la versión 17 suponete tiene la 18 la 19 o la 20 esta versión ya quedó en el pasado así que no van a ser los mismos botones o por ahí algunos botones van a ser lo mismo pero van a cambiar alguno así que siempre se van actualizando las islas estas así que fíjense eso primero y recuerden también que tiene que tener el icono de xp y si no lo tiene el icono de xp entonces ni siquiera entren a la isla porque no les va a dar nada nadita de experiencia así que bueno le damos jugar partida privada y nos metemos a la primera isla para farmear experiencia de la temporada 2 bueno amigos ya estamos acá en la isla ya estamos creo que está bueno son islas más o menos parecida bastante ya más o menos tenemos una idea de lo que podemos hacer aquí primero que nada vamos a ir para acá atrás tengo no vamos a agarrar un garfio antes que nada vamos a agarrar este mismo cualquiera vamos a apretar acá el botón afk crash pad vamos a usarlo para quedarnos afk cuando terminemos todos los botones y xp shop vamos a usarlo antes de entrar en crash pad así que bueno gente bueno vamos a dejar de hacer el nabo vamos a esperar 10 minutos que tenemos dos contadores ahí abajo y si o estamos a esperar 10 minutos para poder activarlos y poder hacer las mecánicas así que bueno amigos vamos a esperar eso de ese tiempo mientras esperan ese tiempo pueden aprovechar para darle like suscribirse activar la campanita si no lo hicieron todavía les va a tomar menos de 30 segundos y a mí me van a ayudar un montonazo recuerden que en la descripción del vídeo está el código de la isla están todas mis redes sociales por si me quieren seguir por si quieren ver información importantísima de mi canal y de fortnite y de varios juegos que estoy por jugar lo tienen ahí en la descripción en mis redes sociales y recuerden que por debajo de la descripción del vídeo está la caja de comentarios me pueden dejar ahí cuáles son sus objetivos para esta temporada cuántos niveles subieron con esta isla y cuántas experiencias si quieren o y o así que bueno amigos ahora sí vamos a esperar el tiempito y ya volvemos con los botones bueno amigos ya pasaron los 10 minutos así que vamos a empezar con todo pero antes quería agarrar una vamos agarrar dos de estas para tener para tener para tener listo vamos a salir vamos a ir primeramente a los contadores que era por lo que estuvimos esperando los 10 minutos o para agarramos bastante level bastante level bastante punto de experiencia tenemos dos contadores acá izquierda y derecha en el contador de la izquierda el código es tres 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 seis cuatro cinco seis tres seis cuatro 2 2 3 4 4 le damos ahí para que se active ahí está ahí se activó nos dieron un cositito vamos al de la derecha el de la derecha es 7 7 a ver 5 6 vamos a hacerlo tranqui porque este se le va la pinza de vez en cuando 7 4 y 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 exacto excelente ah lo tenemos que activar para 7 4 8 acuérdense lo tenemos que activar ahí ahí está y ahí nos dieron el cosito ese no exacto tenemos los dos cositos los dos cositos del coso bueno el tema del primero primero que nada vamos a hacer el emote el emote 1 y el emote 2 listo ahora sí vamos para aquí le damos el primero solamente es un botón que nos da experiencia salimos vamos a segundos experiencia afk como verán como sube muchísimo más rápido que antes y vamos al segundo que el segundo nos va a trasladar hacia otro lugarcito en donde tenemos el maniquí ese opa ahí nos dieron algo de experiencia y ahí conseguimos el segundo botón de esta de esta isla si no me equivoco no tenemos que construir nada así que vamos a ir muy bien solamente tenemos que hacer la pasarela de los para llegar a las montañas y nada más ahora sí vamos con el tercer botón que está del respawn del respawn a la derecha montaña a la derecha esta misma que está ahí pero está en mitad está por ahí así que vamos a por pisos y nos vamos para ahí vamos a llegar lo más rápido posible a ver qué pedo qué pedo con esto ahora sí ahora sí vamos me dan ganas de cantar una canción pero no ahora sí estamos llegando más rápido posible epa casi me caigo ahí el garfio nos sirve un montón para estas cositas ahí está pensé que me caía ahí vamos ahí vamos y listo ahora ponemos el garfio y subimos uno ahí vamos y justo acá en esta planta es donde vamos a encontrar el tercer botón y vamos más de 100k de experiencia vamos a por el tercer botón mmm tercer botoncito excelente mira 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 como sube 120 vamos por ahora por el cuarto botón que está en sky color sky color a la derecha y está en ese ahí arriba justo ahí arriba tenemos que subir y está atrás de ese arbolito que vemos por ahí justo por atrás así que creo que esta es la última pasarela no 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 es la última pasarela tenemos que hacer después otra más esa casi casi a ver si llegamos lo más rápido posible ahí vamos tenemos que subir hasta ahí a ver si es bastante es bastante y como me agarra en diagonal mmm yeh vale acá nomás ahora sí vamos uy uff bien estamos acá ahora sí atrás del árbol tenemos una bañera y ahí vamos a encontrar el cuarto botón de esta isla de esta islita vamos por el quinto botón mientras sube la experiencia mira como sube de a mil por dios vamos por el quinto botón vamos para el respawn justo atrás vamos a ver esa casita que está ahí ahí tenemos que acercarnos ahí nos tenemos que acercar así que vamos a intentar ir lo más rápido posible podemos usar el garfio para modornos pero no sé no no le veo muy ñe 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 muy efectivo eso no me gusta mucho así que vamos a ir así y antes de llegar sí vamos a usar el garfio porque tenemos que subir al segundo piso que lo vamos a hacer desde acá tenemos que subir por esa puerta opa me pasé ahora sí estamos acá en el segundo piso entramos por esta puerta vamos a la derecha a la derecha no a la izquierda a mi otra derecha vemos una mesa de blackjack o de lo que sea de apuestos de apuesto de apuestas y nos subimos ahí nos subimos ahí y pegamos un bailecito y ahí tenemos el cuarto botón o el baile y ahora vamos por el último botón citó de esto y vamos a salir por acá el último botón lo vamos a tener en sky color que lo tenemos justo aquí atrás ahí que tenemos dos casitas vamos a ir para ahí a ver vamos a meternos vamos a intentar hacerlo todo derechito que creo que es por aquí sí vamos por aquí todo derechito le pegamos y tenemos que ir a la casita más chiquita que es la azulcita la celestita no sé qué a esa en el primer piso pero vamos a ir por las escaleras vamos a subir las escaleras mira ya estamos llegando a los 200 puntos de experiencia y eso que yo ya jugué un battle royal así que miren lo que les va a dar a ustedes entramos por aquí entramos por aquí y vemos que hay una mesita ahí con un candelabro o no una luz a kerosene no me acuerdo cómo se llaman esos ahí tenemos que ir y ahí vamos a encontrar el último botón de esta isla pero no nos va a traer de transportar a hacer tp a algún lado así que ahí está bien así que tenemos que irnos por nuestra cuenta y vamos a ir al respawn vamos a irnos vamos a saltar acá ahí está más rápido entramos al respawn listo estamos aquí llegamos a los 200 amigos bien llegamos al nivel 200 y ahora sí vamos a ir a xp shop vamos a ir a xp shop vamos a ir a la izquierda y acá vamos a derrotar se me fueron los cosas y claro porque me suicidí ahí en el último y se me fueron creo que ahí se me fueron los cosas así que ahora sí hoy me perdí ahora sí xp shop ah no me deja pensé que no me deja vamos a ver si me deja con otra arma a ver con esto claro bueno es evidente es claro es evidente pensé que me iba a dejar porque era más fácil con la otra lo carga encima no lo carga automático ah bueno la idea es esa empezamos a matar a los a los tomates eso y te van a dar creo que dan 2k cada uno 2 o 3k cada uno y después tenemos gallinas y creo que que acá hay ranas no sé que hay ranitas para tengo que cargar y haga tenemos los maniquí que los maniquí nos ponemos de este lado apuntamos vamos tratamos de que estén bien así en la misma dirección para darle la cabeza a los dos y vamos a tener bastante bastante experiencia y bueno al último cuando ya terminamos vamos a crash pad y listo y acá nos vamos a quedar saltando y formando experiencia ilimitadamente o hasta que se nos gaste el límite de experiencia que nos da por día así que bueno amigos este fue la isla de hoy espero que les haya gustado si le gustó si les sirvió me pueden dejar un like suscribirse activar la campanita que no les tarda más de 30 segundos en hacer eso y a mí me van a ayudar un montonazo me me motivan a que siga trayendo todo este contenido y ayudarlos a subir muchos niveles por día así que bueno recuerden que la descripción del vídeo está el código de la isla y están todas mis redes sociales por si me quieren seguir ahí voy a empezar a subir un poquito más de información de fortnite para ayudarlos un poquito más no solamente con los mapas estos con las islas estas sino con otros pequeños temitas que les pueden ayudar un montón y recuerden que la de por debajo de la descripción del vídeo está la caja de comentarios por si me quieren dejar algún comentario si me quieren decir qué objetivos tienen para esta temporada si les ayudó este mapa cuánta experiencia estuvieron cuántos niveles subieron con este mapa con esta isla así podemos saber entre todos así que bueno amigos yo soy crixe esto fue una isla más para formar experiencia la primera isla para formar experiencia de la segunda temporada espero que les haya gustado y nos vemos amigos nos vemos en un próximo vídeo adiós bye bye y y y y y